Copyright, Goethe-Zalak-München 50 Languages Un curso gratis de audio en varios idiomas. Por favor vaya a www.book2.de para bajar la versión más reciente. Uno One Personas People Yo I Yo y tú I and you Nosotros dos Both of us Both of us El He El y ella He and she He and she Ellos dos Ellas dos They both They both El hombre The man The man The man La mujer The woman The woman El niño The child The child The child Una familia A family A family A family Mi familia My family My family Mi familia Está aquí My family My family My family is here My family is here Yo estoy aquí Tú estás aquí Él está aquí y ella está aquí Nosotros estamos aquí Vosotros estáis aquí Vosotras estáis aquí You are here Todos ellos están aquí Todas ellas están aquí They are all here They are all here